Hace 6 meses subí un video sobre mi PC, la PC Gamer de 200 dólares, pensada para gente a la cual le urgía jugar, no tenía mucho presupuesto o simplemente no quería que valiese la pena gastar mucho dinero solo para jugar, sin tener que pagar por jugar en línea como en el caso de las consolas. Una excelente entrada al PC Gaming, con un costo increíble y un rendimiento decente, pero después de 6 meses, ¿verdaderamente valió la pena? Sin duda, al inicio superó mis expectativas y las de muchos, su pequeña tarjeta gráfica, la Nvidia GT 1030, sació nuestra necesidad de jugar. En cuanto a calidad y durabilidad, pues, ¿qué puedo decir? Mi PC está en buen estado, sigo usándola para grabar y editar mis videos, pero ¿actualmente sigue valiendo la pena? Primero hay que analizar un par de cosas, las tarjetas de video y la memoria RAM han subido bastante de precio, yo compré la Nvidia GT 1030 por $1,550 pesos mexicanos, aunque si la hubiese comprado un par de semanas antes hubiese costado poco menos de $1,400, lamentablemente hoy en día es imposible encontrarla por menos de $2,000 pesos mexicanos o $100 dólares. Las tarjetas de video han subido bastante sus precios, no culpará a nadie, así es la vida, la RAM ha duplicado sus precios. Recuerdo que exactamente esta memoria costaba casi $900 pesos mexicanos el año pasado, yo compré más memoria este año, cuando sus precios ya habían subido. Compré 4GB DDR3 por $530 pesos mexicanos, estaba en oferta. Y finalmente mi PC, sin modificaciones, me costó $2,299 pesos mexicanos y actualmente ya no encuentro computadoras similares con un Intel Core i5 de segunda generación por esta cantidad. Obvio aquí no subieron mucho los precios, solo cuestan un poco más, entonces esto hace que la PC Gamer de $200 dólares deje de ser de $200 dólares, obviamente. Digamos que ahora es de $285 dólares aproximadamente. La verdad creo que aún vale la pena, es un precio bastante aceptable y conveniente. Si quieres una entrada al PC Gaming económica y con un rendimiento decente, esta computadora aún puede ser una buena opción. Y una alternativa para jugar por un tiempo en lo que las tarjetas gráficas y la memoria RAM bajan sus precios. Amigos, acabo de descubrir algo bien chido. Si quieren un PC con una tarjeta gráfica de gama alta y mucha memoria RAM, existe la opción de vender tus riñones. Aaaaaaah, me muero. Hey Jean Paul, salúdame Blocks. Claro, aquí están los primeros en comentar mi video anterior. Un saludo a todos y cada uno. Ya saben que me encantaría saludar a todos los que lo pidieron, pero me es imposible. De todos modos, mando un saludo de corazón a todos mis suscriptores. Por cierto, hoy es mi cumpleaños. ¿Por qué no me regalas un buen like y te suscribes? Lo apreciaría mucho. Espero que este video te haya gustado y te haya servido. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!